A mi me llaman el sonso porque quiero una morena A quien no le va a gustar tener una cosa buena A mi me llaman el sonso porque quiero una rubita A quien no le va a gustar bañar sin agua bendita En el otro lado del río estaba un sapo en la orilla Con un papel en la mano rascándose la costilla Aquí está mi compañero muriéndose de pereza Compadre présteme un palo para darle la cabeza Compadre présteme un palo para darle la cabeza Compadre présteme un palo para darle la cabeza Compadre présteme un palo para darle la cabeza